¿Cuáles son las habilidades interpersonales que debe sí o sí contar un CEO que quiere tener éxito? Pues lo vemos con el experto, así que acompáñanos. Negocios en digital 849. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente, bienvenidos a un podcast, al programa de negocios en digital. Ya saben, el podcast en el que nos encanta y nos apasiona hablar de los negocios y cómo, pues, los negocios, los profesionales, nos abrimos paso a través de los diferentes canales digitales. Ya saben, de esto se trata este video podcast que sacamos con contenido de calidad y calidez para todos aquellos profesionales que están con este propósito. Y hoy estamos un jueves más, jueves 23 de diciembre del 2021. Ya antesala a la Navidad, ¿no es cierto? Ya se huele este ambiente de, pues, festivo, ¿no es cierto? De amor, de compartir con los amigos, con la familia. Así que, pues, pero nosotros desde aquí aportando valor para todos aquellos que quieran aprovechar al máximo. Y bueno, hoy vamos para las personas que de pronto ya lo vieron dentro de la intro. Vamos a hablar sobre cuáles son las habilidades interpersonales, de qué consiste esto, pero estas habilidades interpersonales en un CEO, en la persona principal en la que dirige la empresa. ¿Cuáles son? Pues lo vamos a ver con nuestro invitado especial que nos acompaña desde Argentina. Así que, bueno, pero antes de darle paso, quiero dar gracias, ya saben, a nuestros auspiciantes, quienes son la cooperativa Andalucía, pues, que preocupada con la reactivación económica, ha lanzado al mercado créditos de consumo y microcréditos con buenas tasas de interés. Realmente muy competitivas en relación al mercado y con el afán de, pues, apoyar, ya sea para si tienes un negocio y quieres montar algún capital de trabajo, en fin, lo que necesites. Les dejo las notas del programa, los enlaces, pero, pues, o si no, google en Cooperativa Andalucía y ahí van a poder ver más información, ¿no? Adicional de esto, pues, también contamos con las mentorías dentro de katiaman.com, estas mentorías que están enfocadas para CEOs, para gerentes de venta, para gerentes de marketing, que quieran mejorar, ¿no es cierto?, esa captación de leads calificados a través de LinkedIn, ¿sí? Con las mentorías lo pueden revisar, así que katiaman.com es las mentorías. Con ellos nosotros les enseñamos a montar este sistema constante, predecible y sobre todo escalable para que les lleguen constantes prospectos calificados, ¿no? Así que, bueno, hecho esto, pues, también comentarles que nuestro, este contenido está siendo retransmitido por nuestros canales aliados, que son Tu Voz TV, Contraportada y El Vanguardista, así que estar pendientes en las diferentes redes sociales. Ya saben que está en nuestro portal, también está en nuestras redes sociales, así que hay diferentes medios para escucharnos, así que no hay pretexto. Ahora sí, ya no les canso más, vamos con nuestro invitado del día de hoy. Tengo el placer y la compañía de estar con Jorge Inda. Jorge, ¿cómo estás? Gracias por estar acá. Hola, Katia, muchas gracias a vos por la invitación y un saludo para la gente. Qué bueno. Y ya se habrán notado por el acento que nos está acompañando desde Argentina. Esa bella ciudad, ese bello país, vos bien dicho, y él, cerquita de Buenos Aires, ciudad maravillosa, ¿no es cierto? Mi querido Jorge, antes de empezar con este tema maravilloso, pues, quiero que te presentes. ¿Quién es Jorge Inda y a qué te dedicas? Bien. Tiene Jorge Inda una persona que cambia, que es flexible, que cambia de manera constante, que se reinventa, y por eso mismo me dedico a preparar, acompañar e inspirar personas a que se reinventen y despierten nuevas maneras de emplear todo su potencial. Qué maravilla, ¿no? Mira que estamos siempre en constante reinvención, como tú lo has dicho, yo pienso que es como un proceso de mejora continua, que siempre estamos escalando nuevos niveles, siendo nuestra mejor versión. Y qué bueno tenerte aquí en el podcast, Jorge. Bueno, te habíamos invitado a que compartamos aquí en el podcast sobre qué es esto de las habilidades interpersonales. Alguien diría, bueno, ¿qué es esto de interpersonales? ¿Qué podemos entender antes de entrar en materia y enfocarlos al SEO? Claro. A mi entender es, cuanto mejor me lleve conmigo, mejor me voy a empezar a llevar con nosotros. Claro. Y a partir de que yo resuelva cosas, voy a entender, me voy a entender a mí y voy a empezar a entender a los que interactúan conmigo. Entonces, primero me cambio yo y luego empiezo a cambiar mi mundo. Y ahí aparecen esas habilidades. Claro. Y que es importante, has mencionado algo súper importante y es la premisa, ¿no? Primero estoy bien conmigo mismo, o sea, primero me entiendo a mí mismo, primero soluciono mis problemas, o bueno, tengo claro cuáles son mis limitaciones también, ¿por qué no? Y cuando yo lo tenga claro, pues va a ser mucho más fácil poder comunicarme, relacionarme con otras personas, ¿no? Así es, Katia. Para mí, lo más importante o el principio de ese cambio comienza en el hábito. ¿En el qué, perdón? En la mayoría, en los hábitos. Ah, ok, los hábitos. La mayoría de las personas dicen que quisieran tener un carácter espectacular, pero no tienen hábitos espectaculares. Nuestros hábitos se convierten en nuestro carácter. Claro. Entonces, comenzar por ahí. Ese cambio, ese reinventarme, ese florecer, empieza por mis almas. Entonces, yo empiezo a construirme desde ese lugar, desde hábitos que me potencien, que me hagan brillar, que salgan lo mejor de mí. Voy a empezar a ver el mundo diferente, mi mundo diferente, y voy a empezar a entenderme y luego entender al resto. Claro. Bueno, me recuerdas, y bueno, no sé si tú seguramente has tenido la oportunidad de leer este libro de los siete hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey. Sí, sí, lo conozco, pero... Bueno, comenta, porque tú has mencionado una palabra muy interesante que es el carácter, ¿no? O sea, cómo poder crear hábitos espectaculares para yo ser espectacular o ser mejor, tener hábitos mejores, que de pronto me hagan ser una mejor persona, porque esto va a formar mi carácter, ¿no? Entonces, me acuerdo que Stephen Covey comentaba que el carácter es como la raíz, ¿no? Es la esencia, porque a veces normalmente las personas vamos más como por la parte superficial, por el espejo, por la personalidad, hablaba él, ¿no? El carácter es, como tú bien lo has mencionado, la parte interna, o sea, yo como estoy. Fíjate esto, la mayoría de las personas dicen, yo soy así. Y la pregunta sería, ¿solo así podría ser diferente? Claro. Porque siendo, hay un libro de yo, Dispensa, que se llama Deja de ser tú. ¿Qué plantea Dispensa en Deja de ser tú? Deja de ser el que sos, porque el que sos le pasa lo que te pasa. Siendo así, le sucede esto. Bueno, ¿de qué manera podría ser, o cómo podría ser una versión renovada de vos mismo para que empezara a vivir otra situación? Porque si no nos cambiamos, lo que hacemos es generar un pasado hacia adelante. O sea, y entonces... Si nos repetimos... Dime, dime, sí, perdóname. No, no, vamos repitiendo y nos vamos contando con situaciones similares. ¿Y qué decimos? Que tengo mala suerte, que lo que me pasa, que... Nada de eso. O sea, en realidad es salir un poco de la zona de confort, porque como tú bien decías, bueno, es que yo soy así. Y el cuestionamiento es, si eres solo así, o sea, ¿estás conforme con lo que tú eres? O realmente crees que puedes dar algo más, o pulirte más, como una piedra preciosa, ¿no? Puedes pulirte más, puedes ser mejor en varios aspectos. Y cuando entramos en esa pregunta y en esa repregunta constante, podremos entrar en este círculo virtuoso, digámoslo así, ¿no? De ir viendo, ah, que de pronto me falta ir mejorando. Y ahí van el tema de los hábitos que has mencionado. Exactamente. Si yo entiendo que eso que me sucede, me sucede para cambiar y que es aprendizaje, puedo evolucionar. Claro. A partir de ahí, puedo empezar a elegir. Lo que vos decías, en esa zona de confort, de comodidad, es donde estoy acostumbrado y donde más o menos ya sé qué tipo de cosas me suceden. Claro. Entonces me quedo ahí quietito. Pero ahí no pasa nada. Claro. Ahí lo único que hago es piloto automático y dejar que pase el tiempo y seguir pasándola mal. Pero como ya estoy acostumbrado, me quedo ahí. El desafío que es, si salgo de ahí, voy a una zona de crecimiento, de aprendizaje. Tú has mencionado, y me parece interesante también esta frase, piloto automático. Normalmente, creo que la mayoría nos pasa, que estamos como justamente en ese piloto automático, estamos como en el subconsciente. O sea, a veces actuamos, es que ya lo sé hacer así. Pero no te has puesto a pensar que eso que lo estás haciendo está bien, lo puedes mejorar, lo puedes cambiar. ¿Está bien que lo hagas o por qué más? No sé, ¿no? En fin. Mira, Bruce Lipton, el biólogo celular, dice que si viéramos la sociedad desde arriba, somos zombies. Vamos en automático. ¿Por qué? Porque entre el 95 y el 99% del día, funcionamos con la mente subconsciente. Funcionamos en automático con un programa aprendido de los 0 a los 7 años. Un chico de los 0 a los 7 es como si estuviera hipnotizado. Lo que escucha es real. Y con eso, vamos por la vida. Entonces, ¿cuál es el desafío? Mira, hay una frase de Alvin Toffler que le escribió en el siglo pasado, a mí me encanta que dice, los analfabetos del siglo XXI, no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino que no sepa aprender, desaprender y reaprender. ¡Qué maravilla! Y este es el desafío que tenemos. Si yo no cambio mis creencias, no puedo ver nada nuevo, no puedo crear nada nuevo. Estoy repitiendo una historia, y esto no es romper con la historia de papá y mamá, somos el éxito de mamá y papá, pero es empezar a crear nuestra propia realidad. Así es. Que de hecho es diferente a la que vivieron nuestros padres, porque como tú bien dices, mucho respeto y veneración a nuestros padres, ellos hicieron lo mejor que pudieron, pero bueno, ya está en nosotros ver, porque las situaciones han cambiado, y que me parece tan relevante eso de desaprender, porque eso también nos cuesta. Lo que ya hemos aprendido, no, 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 de pronto no estuvo bien, porque ya me cuestioné. Ahora, ¿cómo me quito eso que está guardado para volverlo a hacer de manera, digamos, mejor? ¿No? Exactamente. Pues fíjate, nos educaron para la era industrial. ¿Qué nos dijeron? Andar a la escuela, a la secundaria, a la universidad, a la NMBA, a buscar un trabajo seguro, trabajo de ocho horas, jubilate. Nada de eso existe más. Claro, claro. Los medios de trabajo en el mundo son cuatro años y medio. La mitad del mundo no tiene empleo. Hay que crearlos nuevos. Así es. Estamos en la era del conocimiento. Es el era del conocimiento que tenemos que formarnos de acá hasta que cumplamos 120 años, o hasta el día que se nos apague la luz. Así es. Constantemente. De manera constante. Por supuesto. Mira, es maravilloso todo lo que cuentas y es que a mí también me apasiona hablar de estos temas, pero vamos comenzando porque nos podríamos ir de largo, Aterricémoslo ahora al CEO, a este líder de la empresa, ¿no? Que estuvo bien esta gran introducción que hemos hecho porque todos somos personas, todos estamos en esta, hemos vivido por todo lo que hemos comentado, pero mira, el CEO de la empresa es la persona que está liderando, que está buscando y que tiene varios frentes, ¿no? Pues tiene desde las ventas, el marketing, el manejo del equipo, la producción, la logística, en fin. ¿Cuáles son esas habilidades interpersonales a tu criterio que debería tener o debería ir puliendo de manera constante esta persona que quiere llevar, llevarse él y a su equipo con este proceso al éxito? Mira, la base es la flexibilidad y la inteligencia emocional. Hace un tiempo me contrataron de una empresa para trabajar con el gerente general de una multinacional. Entonces querían que trabaje herramientas de liderazgo. Entonces yo les comenté, mirá, yo hago un proceso que va de lo personal a lo profesional. Lo aceptaron. ¿Por qué? Porque si yo solo le daba herramientas de liderazgo iba a seguir siendo la misma persona. con herramientas de liderazgo. Claro. Y a veces estos son los errores que caemos, que seguimos adquiriendo conocimiento, pero seguimos siendo los mismos. Claro. Y lo potente es si podemos modificar nuestra manera de ser. Y podemos ser cada vez mejores. Ahora, ¿qué le sucedió a este líder? Pasó de caminar hasta el coche a llegar a correr 25 kilómetros. De levantarse a las 7 de la mañana a levantarse a las 5. Meditar, creer, hacer deporte. Tenía una guitarra que le habían regalado hace 8 años y nunca la había tocado. Empezó a tocar la guitarra. Cuando entra la compañía, la gente dice, ¡Wow! ¡Es otro! ¡Exactamente! Claro. De esto se trata. Esto es lo potente. Porque si ese es el número uno o el líder logra eso, se lo regala al resto. ¿Qué manera? Lo mismo. Nosotros estamos acostumbrados a decir, vos haces esto. O lo que yo lideré en persona durante 10 años en la multinación. Ahora, vos fíjate, si yo te digo a vos, Cate, hace esto, tengo una sola opción. Ahora, si yo te llamo, te digo, Cate, ¿de qué 3 maneras vos harías esto? Vos pensás, las 3 maneras, y yo escucho una de las tuyas y digo, ¡Uh, es buenísima esta! Entonces, pasé de tener una a tener cuatro. La mía y las 3 tuyas. Si elijo una de las tuyas, ponme una página web para contarle a tus familiares que tus jefes te tienen cuenta, que son valoradas. ¡Qué guapo! Por eso necesitamos desaprender. Fue diferente. Ahora, mi padre trabajó 50 años en el mismo lugar. Y hoy, cada 5, te tenés que reinventar. ¿Qué dice Shobai Harari, el sapiens a hombre? Dice, las habilidades que necesitamos desarrollar es flexibilidad y inteligencia emocional. ¿Por qué? Dice, si sos conductor de camión en Europa, el camión se va a conducir solo. Dice, bueno, me hago instructor de yoga. A los 5 años yoga no se va a enseñar con instructores. ¿Qué quiere decir esto? Que cada 4 o 5 años nos vamos a tener que cambiar. Ahora, si yo me quedo parado diciendo que, mirá, qué mala suerte, que cómo me trata el mundo, el mundo me lleva a puesto. Modo víctima no nos sirve para nada. Exactamente. Mira, cuando empezó el confinamiento al inicio de la pandemia, empecé a ordenar cosas esos primeros días y encontré, yo había hecho un diplomado en el año 2007. Encontré los papeles del diplomado. Si yo te hablo de lo que había ahí, voy a decir, te falto la cabeza. ¿Qué le pasó? No sirve más. Claro. Solito la información esa. De acuerdo. Yo quiero decir, me estafaron, me robaron el dinero. Sí, decí lo que quieras, Faco, ahora, seguí estudiando. Por supuesto. Seguí formándote porque tal vez la carrera que elijas en 5 años no sirve más o el día que te egresaste. Entonces, lo que necesitamos es convertirnos en expertos. Y es el cada vez mejor que nuestra versión anterior. Claro. Estamos en el mundo del cooperar, no del competir. Eso es súper importante, ¿no? Yo lo compito conmigo. Tú has mencionado una palabra, Jorge, valiosa. ¿Qué es cooperar? Porque también nos enseñaron, incluso hasta en la escuela, ¿no? A ver qué equipo gana a quién, el primer puesto, la medalla, la competición está como metida en nuestro ADN, ¿no? Y a veces nos cuesta cambiar ese chip que en vez de competir es cooperar. Ahora, todo este, esta fase de mejora, me encantó mucho el ejemplo que diste de este líder, que antes de darle liderazgo, ¿no es cierto? Este CEO, reinventate como persona, sé mejor persona, y eso se ve hasta con el ejemplo, ¿no? Y la gente hasta lo desconoce, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo lograr que aparte, bueno, primero me corrijo yo y este es, digamos, el primer paso, ¿cómo luego, por ejemplo, podemos implementar o hacer que este líder pueda implementar este sistema de cooperación en la empresa? Ahora, fíjate lo mismo, ¿cómo lo puede implementar cambiando él? Mostrando que es posible cambiar. Y antes, uno creía que el líder era el que tenía que tener todas las respuestas. Claro. En realidad, es el que tiene que tener todas las preguntas. Qué maravilla, me ha encantado eso. La mejor manera de cooperar es hacerte parte. Es, sí, mira, no tengo ni idea de esto. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se te ocurre? Pensemos lo siguiente, ¿qué podemos crear? ¿Cómo podemos crear entre toda la estrategia del año próximo? Pero nosotros, ¿qué creemos? Ah, la gente no va a confiar en mí si yo le pregunto estas cosas. Al revés. La gente te va a ver como un fenómeno, como alguien flexible, como alguien que quiere aprender, como alguien que escucha. Claro. No que eso lo digo, esto es así, ¿por qué? Porque lo digo yo. Eso es decir lo pasado o lo anterior. Vamos a un modelo donde todos tenemos que interactuar y aportar. Entonces, ahí aparece la formación constante, ahí aparece la apertura, ahí aparece la confianza. hay un montón de habilidades para trabajar. Ahí aparece la honestidad, la escucha. Y esto mismo, si yo valoro ese otro, me había una frase de Goethe que dice, trata un ser humano como es y seguirá haciendo lo que es, trátalo como puede llegar a ser y se convertirá en lo que está llamado a ser. ¿Qué? Si el líder empieza a mirar a las personas de su equipo con ojos de amor, de posibilidades, la gente esplodece. Ahora, si yo te digo, no, no, vos no te pregunto nada porque vos no sabés. ¿Le limito? Claro. Exactamente. Entonces, por eso es primero ir hacia adentro y después lo regalo. Lo que querramos ver en el otro es lo que tenemos que empezar a hacer nosotros. Wow. Y esto en todos los órdenes porque, mira, yo lo hablo con clientes. Antes de, era como que teníamos una idea de que éramos de una manera en la empresa y de otra en la casa o con los amigos. Ahora podemos ser de una sola y cada vez mejor tiene que ser esa sola. Si no, automáticamente nos empezamos a auto excluir del mundo. Es cierto, ¿no? Es cierto. Dale, perdóname. No, no, no. De esto se trata. Ir hacia adentro evolucionar, crecer y no importa qué pasó, sino qué hago con lo que sucede. Con lo que tú dices es, normalmente pasa, ¿no? Cuando te viene algún efecto difícil, se te murió alguien, la quiebra de la empresa, se te fue el gran cliente, alguna cosa que te hace golpear, normalmente es ¿por qué a mí? Ay, ¿por qué a mí? y el tema del victimismo, ¿no? Cuando en realidad la pregunta acertada, no sé qué tú piensas, es ¿para qué? ¿Para qué me pasó esto? ¿Qué tengo que aprender? Mira, lo espectacular está del otro lado del miedo. Yo hasta marzo del 2020 solo tenía clientes presenciales. ¿Por qué? Por comodidad, por miedo, pero trabajaba acá en mi ciudad, la gente venía a mi consulta. Empieza el confinamiento, dicen, en 15 días nos vemos, no nos vimos nunca más, nunca más, no volvió ninguno. Entonces, ¿qué podría haber dicho? Quebré por el confinamiento, porque me quedé sin clientes, y estaba bárbaro. Ahora, yo no me animaba, o como estaba cómodo ahí, no me hacía online. Entonces, empecé con el online. Me daba cositas, pero lo empecé a hacer con cositas, una, dos, tres, diez veces, hasta que puchó. Hoy tengo clientes en dos continentes, en diez países. Maravilloso. Las bondades de este nuevo cambio que antes lo veíamos como Dios. ¿Para qué? Exactamente. Entonces, eso que es la súper tragedia, hay una frase de Rafael Echeverría, uno de los que era el coach inontológico que dice todo pasa para bien. Y es ver para qué me pasa. Si yo pregunto para qué y no por qué, en el por qué me voy a excusar, porque tengo mala suerte, soy padre, porque soy esto, porque... yo pregunto para qué, para que cambie, para que evolucione, para que me anime, para que me junte con otro que lo hizo, y le pregunte, desde la PNL, la formación neurolingüística, ¿se puede modelar al otro? ¿Qué es esto? Yo descubro tu sistema creencial con pipeo. Claro. Entonces, podemos convertirnos en lo que querramos. El tema es ser flexible, cambiar, perseverar, perseverar hasta que suceda. Es valioso, es valioso, Jorge, lo que has dicho, o sea, todos, todos, sin excepción, podemos ser lo que querramos, pero hay veces que estamos tan metidos en nuestras propias limitaciones que pensamos que no se puede y dejamos de soñar. Y lo que has dicho es valioso, ¿no? O sea, primero me trabajo internamente, luego, pues, venzo mis miedos, ¿no es cierto? Y trabajo en esos nuevos hábitos, y la transparencia. Es que si no, no... acá te hagas. Vos pensás lo siguiente, yo hace siete años atrás dejé de ser el gerente comercial de una multinacional para hacer coño de empleo. ¿Qué te piensas que me decía la gente? Los que más te quieren, ¿eh? Sí, claro. Porque es loco, te va a fundir, ¿quién te cree que es todo? ¿Quién te va a contratar? Ahora te dicen, siempre confío en vos, yo sabía que te iba a ir bien, sí, sí, gracias, yo sentía tu apoyo, sí, gracias. Desde el inicio lo sentí. Nadie va a confiar en vos. Claro. Nadie va a confiar. Es más, la mayoría de las veces, o muchas veces, hasta vos mismo dudás de vos. el tema es seguir, el tema es perseverar, pero esto mismo, en ese hábito potente, yo puedo empezar a hacer cosas que me saquen de esa realidad. Mira, hay otro libro, yo pienso que se llama Sobrenatural. ¿Qué dice Dispensa en Sobrenatural? ¿Qué hace la mayoría de la gente? Se despierta por la mañana y agarra el teléfono celular para el móvil, mira la cuenta bancaria, las redes sociales, el diario, la noticia. ¿Qué hizo? Le puso a su mente una info que no le sirve para nada. No, claro. En lugar de cambiarle el día, se lo puede arruinar. Por supuesto. ¿Qué plantean Sobrenatural? Despertate, anda al baño, sé lo que tiene que hacer, salir del baño, andate al lugar de la casa meditar. ¿Qué haces con eso? Generar nuevas conexiones sinápticas, comenzar el día en el presente, minimizar el diálogo interno. Es la vocecita que cuando te despertás no te dice que sos el campeón mundial, no, te recuerda todo lo malo que te puede pasar. Claro. Qué valioso. Necesito hacer cosas, no es que mañana me levanto y soy alegre, divertido y fantástico. No. Eso, claro, que nos cuesta. A otros más y otros menos. Exactamente, ahora es construir eso. La manera de cambiar un hábito es repetición y tiempo. Claro. ¿Cuánto tiempo? 66 días. ¿Cuántos? 66 días. 66 días. ¿Por qué 66 días? Hay un estudio científico del año 2009 que habla de 66 días. Primero se hablaba de 21, después de 23 para reafirmarlo. Ahora, es repetición y tiempo. 10 minutitos todos los días hacer eso nuevo, en un momento esa info pasa, mi mente subconsciente, mi cerebro me manda un automático a hacerlo. ya está interiorizado. Exactamente. ¿Qué le pasa a la mayoría? Comienza algo al día 10, al día 15, abandona y dice, yo no sirvo para esto, no funciona, para lo mío, no soy débil. No, es decir, competivo contra tu cerebro y la mayoría de las veces gana tu cerebro porque lo que quiere no va a estar energía. Claro, es que eso es cierto, ¿no? A nivel neurociencias, el cerebro gasta más energía cuando estás conectando, estás pensando, creando nuevas conexiones sinápticas, es que es así y no quiere gastarlas, ¿no? A lo mejor no pienses. Exactamente. Ahora, fíjate que nosotros lo podemos llegar a liderar, al cerebro, podemos hacer que estén nuestras órdenes, pero para esto nos tenemos que entrenar. Y no nos lleva de las narices mostrándonos todo lo malo que nos puede suceder. Y ahí entra la parálisis por análisis, no hago esto porque me puede pasar esto, no hago esto. Y qué hiciste, no nada. Que no hay más que miedo. Círculo malicioso ahí. Exactamente. Entonces, empezar a generar hábitos que me potencien, que me hagan brillar que me llenen de energía. Maravilloso. Entonces, me empiezo a encontrar en otro lugar, me empiezo a encontrar en otra situación. Vos fíjate esto mismo. Si vos, por la mañana, qué plantea Robin Jarman aquí de las 5M? El cliente de Jarman que decía, meditaba 20 minutos, hacía 20 minutos deporte, 20 minutos de lectura. Si vos haces eso, cuando llegás a la compañía, llegate con una sonrisa que dice, ¿qué le pasa a la jefa? Ahora, si vos te levantaste 8 menos 10, te lavaste la cara, decías, no, ni me hablé, saliste, apurada, tocando bocina, peleándote con este, con el otro. Llegaste y dices, sí, sí, ¿qué le pasa a la jefa? Ni le hablé, mira cómo viene. Te he hecho una. Exactamente, ahora nosotros, como vamos en automático, ni siquiera nos damos cuenta. Claro, como son bien. ¿Cuál sería el aprendizaje? Eso que me sucede o esas cosas que me pasan con los otros, es algo que puedo cambiar en mí. Qué maravilla. Eso que puedo mejorar. Entonces, si vos decís, bueno, ese líder, que empiece a ver qué cosas le pasan en el día a día. Y poner en acción, ¿no? Mi querido Jorge, wow, el tiempo nos ha ido volando y podríamos ir conversando mucho más. Es que son temas muy apasionantes, yo te agradezco un montón toda esa claridad y esa, digamos, que esa manera de transmitir con esa paz y esa nueva forma de ver, ¿no? La vida. Y yo estoy segura que todos los profesionales, los CEOs que nos siguen también, les servirá de muchísimo. Ahora, habrá gente que diga, yo quiero contactar con Jorge. ¿Cómo hacemos? ¿Dónde le encuentro a Jorge para hablar más de estos temas? Me pueden encontrar en LinkedIn, ahí está mi página, mi WhatsApp, me pueden escribir ahí, en privado, en LinkedIn, o por WhatsApp y nos vemos ahí en la red social. Lo que necesiten, solo tienen que escribir. Normalmente, esto me suele pasar en las entrevistas, nos falta tiempo, porque la pasamos delicioso, lo aprendemos muchísimo y generamos valor para todos aquellos que lo escuchen. en todo caso, yo te quiero invitar para que nuevamente te pases por el podcast y hablemos, por ejemplo, justamente de lo que tú eres, porque me llamó mucho la atención el nombre, ¿no? Coach de Empleo, que es algo que también segurísimo vas a poder aportar muchísimo. Pero en todo caso, por temas de tiempo, hasta aquí quedamos. gracias mi querido Jorge por estar aquí y gracias también a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iOS, en iTunes, en el formato de video en YouTube. ya saben que si este contenido, saben que es de utilidad para alguien, para su compañero, para el jefe, enviarle, compartirle, que seguro le va a venir muy bien. En todo caso, pues bueno, que tengan un feliz jueves y nos vemos y nos escuchamos el día de mañana para rematar la semana con épocas navideñas y pues nada, se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Nos vemos. Gracias, Jorge. Chao, chao. Chao, Katia. Muchísimas gracias. Saludos para todos. A ti. Chao.